Mesa ptincardia mupselno himnos tonceo Yato eleo suqueto ematustos tavro Irthes que mevriques enan cosmos cotinno Mudos estofos suquio la alaxans agapo Pérasma s t t y z oe s an groziah oly maziz Pérasma s t t y z oe k i kardia mu thacharii Pérasma s t y z oe k e o kýrios me oduegii Pérasma s t y z oe t o o n o m a t o n a y p s o d ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!